Con algunos acuerdos sobre la mesa culminó en Caracas el segundo encuentro entre el oficialismo y la oposición en Venezuela que busca llegar a un diálogo para poner fin a la ola de protestas antigubernamentales que cumplen más de dos meses. La delegación de Nicolás Maduro rechazó la ley de amnistía para los presos políticos que presentó la comisión de la mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, se acordó nombrar una junta médica que va a revisar la salud del comisario detenido Iván Simónovich. Durante el encuentro privado, los dirigentes de la oposición acordaron integrarse al plan de pacificación nacional adelantado por Maduro y crear una comisión de la verdad que esté conformada por distintos sectores venezolanos. Nuestro corresponsal en Caracas, Oliver Fernández, tiene el desarrollo de esta noticia. Oliver, buenos días. Ocho de la mañana, 38 minutos en territorio venezolano. Adelante. Hola, buenos días, Ronald, Ruth. Así como ustedes muy bien lo dijeron, dentro de esos anuncios importantes está el rechazo a la ley de amnistía solicitada dentro de esos cinco puntos por parte de la oposición venezolana. Esto ha traído como consecuencia también que los expertos en políticas se pronuncien y han asegurado que esta reunión, en vez de unir más a la oposición, la ha dividido. Sin embargo, bueno, vamos a ver el siguiente trabajo donde explica el desarrollo de esta reunión. Cuatro horas duró el segundo encuentro entre el oficialismo y la oposición en Venezuela que busca pactar las condiciones para un diálogo sobre la crisis social, económica y política que padece la nación suramericana. A diferencia de la primera vez, este cara a cara fue a puerta cerrada y en la sede de la vicepresidencia. No contó con la participación de Nicolás Maduro ni del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Aunque al término de la reunión ambas partes calificaron el encuentro de positivo, a la opositora Mesa de la Unidad Democrática le fue rechazada su principal exigencia. La aprobación de una ley de amnistía para los llamados presos políticos, entre los que se encuentra el líder Leopoldo López detenido en la cárcel militar Ramo Verde. Ahora, en la reunión próxima, vamos a tener un equipo de trabajo para ver cómo vamos a abordar eso. Nosotros habíamos propuesto la ley de amnistía. Eso no ha sido aceptado por lo pronto. Entonces vamos a buscar otros caminos y vamos a explorar juntos la existencia de esos otros caminos. Sin embargo, la oposición y el oficialismo acordaron nombrar una junta médica que revise el estado de salud del comisario Iván Simón Ovis, condenado por dos de las 19 muertes registradas durante el fallido golpe de estado de 2002. Durante el encuentro, la MUD y los representantes del régimen acordaron integrar a la oposición al plan de pacificación nacional convocado por Nicolás Maduro, hecho que fue celebrado por el vicepresidente Jorge Arreaza. Debemos destacar que la reunión, si bien nunca está exenta de tensión en algún momento, pero siempre se llevó a cabo, como ocurrió también el jueves pasado en cadena nacional, en buenos términos. Asimismo, aceptaron activar una comisión de la verdad en la que participen diputados de ambos sectores que se encargarían de investigar los casos de torturas y represión contra los manifestantes en los últimos dos meses. Hemos convenido en una comisión nacional de la verdad amplia, que no sea solamente legislativa, sino que sea más amplia, con representación, con personalidades, mejor dicho, con personalidades de la vida nacional, personalidades reconocidas, que sean confiables para todo el mundo. Abeledo señaló que también se fijaron los representantes por parte de la MUD, que integrarán las comisiones electorales y judiciales de la Asamblea Nacional para elegir a los magistrados del Poder Judicial y a los rectores del Consejo Nacional Electoral. El segundo acercamiento estuvo acompañado por los cancilleres de UNASUR y el nuncio apostólico en Venezuela. Para hoy se espera, Ruth y Ronar, que la esposa de Leopoldo López, Lilia Tintori, ella va a visitar la Basílica de Santa Teresa para pedir no solamente por su esposo Leopoldo López, sino también por los presos políticos y por la paz en Venezuela. Luego a las 12 el Cardenal Jorge Eurosa Sabino ofrecerá una misa solemne, también pidiendo por la paz de los venezolanos. Y a las 4 de la tarde los estudiantes marcharán desde el unicentro del Marqués, esta es una localidad que queda al este de la ciudad de Caracas, marcharán unos 2 kilómetros hasta la Plaza Miranda también de lo que es la organización Los Dos Caminos, para también exigir al gobierno venezolano que por supuesto lidere este proceso de paz y por supuesto se va a anexar a esta manifestación el rechazo a la ley de amnistía que ha convocado el gobierno venezolano. Ha dicho que rechazó esta ley de amnistía y por supuesto los estudiantes se van a pronunciar en torno a esto, puesto que ellos han exigido al gobierno venezolano como requisito sine qua non que deben soltar o liberar a los presos políticos para entonces poder reunirse con los estudiantes. Esto por supuesto va a traer consecuencias seguramente después de la Semana Santa porque los estudiantes dicen que la calle va a ser de alguna manera su premisa de ahora en adelante luego de este rechazo por parte del gobierno de esta importante ley de amnistía que tiene a muchas personas en este momento en las cárceles de Venezuela. Con esta información vamos a retornar con ustedes al estudio.